Se me ocurrió hace cinco minutos una idea. Está siendo todo muy interesante, muy bonito, me beneficio de la posición de ser la última, porque como se han dicho tantas cosas con las que las podría haber dicho yo, pues para qué yo voy a empezar por el principio como si fuera la primera. Entonces voy a proponeros, y también porque, aunque estamos todos participando, hay una posición más activa del oponente o el ponente, más pasiva del auditorio. Entonces os voy a proponer un juego. Entonces el juego es el siguiente. El juego puede tener un resultado poco satisfactorio a cierto nivel, informativo, pero eso luego se puede arreglar. O sea que yo luego siempre puedo decir algo. Entonces, bueno, yo soy Amalia Fernández, soy artista independiente, es un contexto muy parecido al contexto en el que trabaja María, de hecho nosotros somos, aparte de amigas, hemos trabajado juntas y tal. Bueno, mi proyecto, el proyecto que yo presenté cuando me propusieron desde el museo trabajar en este proyecto conjunto de artistas en cole, se titula Ser o no ser un cuerpo. Ser o no ser un cuerpo y tiene su historia, viene de atrás e incluso tiene su futuro, espero. Entonces, dicho esto, vamos a jugar. Yo no voy a decir nada más. Vamos a escribir cada uno en su cuaderno. ¿Tenéis todos para escribir? Una pregunta que me queréis hacer a mí de este proyecto. Teniendo en cuenta que conviene que sean preguntas un poco específicas para que no preguntemos todos, pero ¿de qué se trata? No preguntar una generalidad para que sea más rico, preguntar una especificidad a pesar de que puede ser un tiro al aire, porque claro, como hay aquí personas que conocéis el proyecto perfectamente, otras que un poquito y otras que en absoluto. Pero también es interesante ver que quizá una pregunta específica sin saber nada de lo que ha ocurrido puede generar en mí un movimiento para contestar esa pregunta, porque yo me comprometo a contestar todas las preguntas. Aunque me preguntéis algo que me obligue a generar un cierto tipo de ficción, pero de ficción relativa a lo que ha ocurrido y a lo que es mi experiencia y a lo que es el planteamiento de este proyecto, ¿vale? Entonces, primero vamos a tomaros un tiempo, pensar y hacer vuestra pregunta. Cuando, por ejemplo, yo qué sé, pues cuando quien la haya hecho ya, pero de seis, quien la haya hecho ya, ¿qué puede hacer para que se note que la ha hecho ya? Que suelte el boli y cuando no haya nadie con boli en la mano, me avisáis. Que yo estoy aquí preparando otra cosa. Es que quiero establecer un orden aleatorio de esas preguntas. Yo voy diciendo números y entonces, si no existe ese número, pues pasamos al siguiente. Bien, empezamos. La pregunta número uno, por favor. Pues he tenido suerte, porque voy a marchar. Si tuviste relación con las familias. ¿Cómo? No sé nada del proyecto, pero le pregunto si tuvo relación con las familias. Tuve relación con las familias en una primera reunión. Hubo una primera reunión antes de arrancar, donde citaron a las familias. Y por suerte, como había otro evento por el cual las familias tenían que venir, porque si no posiblemente hubieran venido muy poca gente, o sea, había algo, les tenían que firmar algo, de unas ayudas. Entonces había ahí unas cuantas madres y padres. Y yo llegué ahí con Vito y con Pablo y les conté. Les conté un poco lo que quería hacer. Y fue muy bonito la experiencia. O sea, ellos estaban así muy serios, yo creo, al principio. Les contamos todo. O sea, hicimos tres intervenciones. Una Vito, otra Pablo, otra yo. Y al final me dio la sensación de que se fueron como abriendo y sonriendo, y haciendo así con la cabeza. Y salimos de allí los tres muy contentos. Pregunta número dos. Queriendo ver si era importante para el timón a la misma del proyecto, obtener algún resultado material. No, no, pero creo que es algo que se ha ido haciendo incluso más profundo, hasta qué punto no era importante ningún tipo de objetivo, ni material ni inmaterial. A mí se me ha ido haciendo evidente a lo largo de las cinco sesiones del proyecto. Ha sido el mayor aprendizaje para mí, ¿no? Entender de qué se trataba en ese contexto en concreto y en esa situación. O sea, que yo a priori no partía de ningún objetivo material concreto, pero sí que tenía una serie de cosas en la cabeza, en parte por haber hecho una versión inicial del proyecto el año anterior, en otro cole, con otras circunstancias. Entonces, de alguna manera, el hacer un clic y renunciar a esta especie de referencia y, por otro lado, a toda una especie de cosa inconsciente que tenemos con lo ideal, fue lo que a mí me abrió en esta edición del proyecto en concreto, la experiencia que para mí ha sido valiosa. O sea, que ha sido un, no objetivo, pero incluso todavía menos, o sea, como que si algo yo, si en algún sentido para mí ha sido importante este proyecto, ha tenido que ver con la renuncia total, o sea, poderme abrir a ese espacio de renunciar totalmente a mi idea de lo que ese proyecto era. ¿Cuál ha sido más vértigo frente al niño de la renuncia total? Vértigo no he sentido, pero yo me he sentido a mí misma en un lugar muy absurdo en un momento dado. Es decir, ¿qué coño estoy haciendo yo aquí como cayéndome fatal este niño, por ejemplo? O sea, ¿cómo yo me estoy colocando para estar viendo aquí a algunos niños como un auténtico problema para la realización de los objetivos o de lo que yo traigo en la cabeza? Sí, ahí es decir, esto no, o sea, hay algo que yo no estoy, como, sí, como un reto fuerte, ¿no?, de mí dentro de mí, sí. Sí, eso durante las dos primeras sesiones, sobre todo en la segunda sesión, para mí fue como, a ver, a ver, esto, y fue muy guay, muy bonito, sí. Verlo, ¿no?, verlo y decir, bájate de la moto. O sea, que ahí, y todo cambió, es que es muy alucinante cuando tú tienes una resistencia que no estás identificando como tuya, que pasa siempre, cuando tienes una resistencia, rara vez la identificas como tuya, en principio, siempre te parece que son otras cosas, y cuando la reconoces como tuya es como una especie de epifanía, es como una especie de iluminación, y en ese momento, pues el universo te premia haciendo que todo hace plic, y de repente todo es guay, y dices, joe, qué guay, es como si te viniera una especie de respuesta, de respuesta de, que se genera como sola, es decir, ahora sí, y ahora sí simplemente porque te has visto algo que no estabas viendo. ¿Siguiente pregunta? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Seis? Sí. Yo igual este se habla, acabas de contestar de alguna manera, pero te iba a preguntar qué desplazamientos habías tuyos, o el contexto, en este caso, del Beato, que eres que no ha ocurrido, o te ha ocurrido, o... Vale, quizá voy a mencionar uno concreto, porque como tú dices, ya lo he dicho de alguna forma, voy a mencionar uno concreto que es, que ha sido como conflictivo y que de alguna manera no he resuelto, o sea, no tengo muy claro, que es, bueno, los tutores de las aulas, Olga y Pablo, han estado dentro de las sesiones, igual que Vito, o sea, quiero decir, que ha habido todo el tiempo un equipo de adultos funcionando como participantes, si es que eso es posible, quiero decir, cada uno desde su mirada inevitable. Entonces, había una cosa que pasaba, que eran, los niños eran moviditos, los niños y las niñas eran moviditos, no era una cosa que aquellos tuvieran, eran ellos tranquilamente, escuchando. Entonces, yo tenía mis procedimientos como para intentar que me escuchasen, que eso era como un objetivo a priori, y los profes, los tutores, tenían los suyos, los que ellos usaban en el aula. Entonces, los que ellos usaban en el aula eran, o sea, un poco como, un poco amenaza, es decir, el siguiente que notar se va afuera, o sea, se va a la clase. Entonces, claro, esto funcionaba, funcionaba, o sea, funcionaba un momentito, quiero decir, como que los niños tienen una energía que se salen del nivel, entonces les dices algo así y se contraen un poquito, pero al ratito otra vez, porque eso es una cosa que está ahí, no es que sea algo, que ellos no deciden salirse de los bordes o no, es que la energía es así, ¿no? Entonces, claro, ocurrió también esto, creo que fue en la segunda sesión, que como los tutores, de alguna manera ellos apreciaban que a mí me costaba manejar la situación y sobre todo lo que captaban es que yo me frustraba, porque era real que yo me frustraba, por no poder manejar la situación a ese nivel de contenerles, hacer que prestasen atención cuando yo necesitaba que prestasen atención, como, de alguna manera, manejar el control de esa energía. Pues ellos, directamente, sin que lo hubiéramos hablado, salían con el capote, con sus procedimientos, con los que ellos usaban en el aula. Entonces, yo ahí, por un lado, dije, bueno, pues ya está, pues quiero… Realmente cuando dicen eso, los niños se callan, voy a hacer. Pero, claro, yo luego me quedaba diciendo, no puede ser, no puede ser, pero ya no es una cuestión ni siquiera de que yo juzgue como ellos lo hagan, sino de que mi postura en el grupo es muy extraña si ellos manejan el control de eso desde una manera que no tiene nada que ver con lo que yo estoy planteando. Era como una contradicción muy grande. Entonces, ahí, nada, tomé la decisión de comunicárselo a ellos con mucho respeto, porque realmente yo no tengo claro que eso esté mal, según en qué contexto. Tampoco tengo claro que esté bien, es decir, que para mí es una cosa muy compleja. O sea, como que todo eso dentro de la institución, con todos esos límites que hay, de tiempo, de lo otro, de esto, de lo demás allá, con las dinámicas tan fuertes que a veces hay en los grupos. Entonces, pues, pero en un momento dado sí decidí hablar con ellos y decirles con mucho cariño que yo sobre todo lo que sentía es que ellos querían ayudarme y que su manera de ayudarme era esa y que quizá también su voluntad de ayudarme venía de captar mi frustración y que a lo mejor la que tenía que plantearse por qué esa frustración era yo. Y así a lo mejor no había tal frustración por mi parte y ellos tampoco tenían por qué estar tratando de que los niños se callaran y me escucharan de esa forma tan radical, ¿no? Como el caso es que, bueno, yo se lo dije para que ellos no se sintieran ni juzgados ni ofendidos y nada, muy bien. Luego, de vez en cuando se les escapaba, porque es que, claro, es una cosa que les sale, es su aula, son sus niños y ellos como que los contienen como pueden de esta forma un poco autoritaria, ¿no? Como un poco con castigo. Y yo ahí, pues bueno, les dejaba, si era una cosa suelta. Eso fue como, pues ahí tuve yo como mi de cosa, decir, me coloco en este lugar, dejo que ellos me controlen el cotarro de que no se me vayan mucho de madre o no. O realmente les pido que no estén en ese lugar y ya veo yo qué hago yo, qué pasa aquí. Como lo... Ese, por ejemplo, fue un lugar de desplazamiento que ni siquiera tengo una conclusión muy clara acerca de él, pero que yo lo he vivido como tal. ¿Tú eras cinco o seis? Seis. ¿Siete? ¿Ocho? ¿Nueve? Nueve, ya. Pues, bueno, quizás parte antes ha contestado también, pero por no cambiar la pregunta, porque no se me ocurrió otra, además. Quería preguntar, ¿qué día, de todos los que duró el proyecto, te pareció el más importante para ti? ¿El primero, el último o ninguno de los dos y por qué? Importante... Bueno, así, el último fue importante, más importante que el primero. Y fue muy importante, sí, tampoco diría que es el más importante, porque cada día tiene su importancia, pero el último fue un poco... el último día del proyecto, que ha sido hace nada, ha sido la semana pasada. Fue importante porque fue, de alguna manera, se vio que los niños, desde su deseo y desde, por supuesto, el apoyo de los tutores que se implicaron a tope, como que realizaron una presentación que diseñaron un poco con mi propuesta, pero que ellos estuvieron ahí diciendo qué querían hacer en cada caso, de qué manera, y han hecho un trabajo bastante autónomo de materialización de esa... y fue muy bonito, porque ahí quizás es el lugar donde yo estaba más fuera y vi todo eso y dije, qué bonito, ¿no? Como, qué bonito ellos han llegado hasta aquí, ¿no? Como... sí. ¿Tú eras nueve? Nueve. ¿Diez? ¿Diez? Es que tengo dos. Mira, me apetecía mucho que nos contaras cómo transformaste tu frustración. Eso me ha interesado muchísimo, ¿no? Como darle la vuelta a eso de, los niños no están haciendo lo que yo quiero y me llevan los demonios, porque me siento muy identificada. Y luego también la pregunta de cómo fueron los niños sus cuerpos. Bueno, ¿cómo transformas la frustración en realidad? Transformas la frustración cuando ves una realidad que no estás viendo. Yo ni siquiera era consciente de este a priori, de los niños no están haciendo lo que yo quiero. Lo que yo vi en un momento dado es que yo pretendía que los niños hicieran lo que yo quería. Al ver esa realidad, dije, no tiene sentido que tú pretendas que los niños hagan lo que tú quieres. O sea, como que no es nada rico para ti, es un... ¿para qué quieres que los niños hagan lo que tú quieres? Para eso no salgas de tu casa. Y por otro lado, los niños no quieren hacer eso. O sea, está siendo muy forzado por todas las circunstancias que hay alrededor. Entonces, ¿qué tal si tú no quieres nada más que poder percibir lo que está ocurriendo? O sea, darle espacio a lo que está ocurriendo. O sea, que en realidad transformar la frustración tiene que ver con ver algo que tú no estás viendo. O sea, yo no veía al principio que es que yo quería que los niños hicieran lo que yo quería. Yo eso no lo veía. No lo estaba viendo desde ahí. Y lo de cómo los niños fueron su cuerpo, esto es bonito, es importante. Yo creo que es una cuestión muy específica en este proyecto del cuerpo como lugar de identidad. El cuerpo como algo inevitable con el que tenemos que convivir, con sus límites, con sus posibilidades. Y sobre todo con que es que no lo puedes dejar atrás, tampoco es que te lo puedas llevar cuando te mueres. Es una cosa paradójica el cuerpo, porque es como si fuera un coche de alquiler. Porque de alguna manera todo el mundo vivimos conectados con esa idea de que el cuerpo se deteriora y el cuerpo muere. Con lo cual, si te identificas 100% con el cuerpo, es algo que la tendencia es a no ser nada cuando te mueres, desaparece. Entonces, es como ahí cada uno tiene su sensación, pero si algo somos, en esta dimensión al menos, somos un cuerpo. Y nuestra posibilidad de placer, de experiencia, de dolor, está totalmente relacionada con que somos un cuerpo y eso tiene unos límites. Y bueno, pues mira, con los niños en concreto, me hubiera gustado explorar mucho más ese lugar de experiencia del cuerpo, porque, bueno, pues ya lo hemos comentado todos, poco tiempo, pocas sesiones, luego complicado, ¿no? Porque, pero yo lo trabajé un poco desde la idea del yoga, más o menos, como desde la idea de que ellos tuvieran una pequeña experiencia de introspección en relación a su propio cuerpo. Pues un día trabajamos con los ojos cerrados, en cosas muy sencillas, en las que ellos podían simplemente experimentar la vulnerabilidad que se siente, haciendo una acción muy sencilla, como si sentarse en el suelo, ya no me acuerdo que hicimos una cosa muy sencilla, estamos de pie, nos colocamos a cuatro patas, nos sentamos en el suelo, nos tumbamos y luego por el mismo camino nos levantamos, nos sentamos, cuatro patas, de cuatro patas nos ponemos de pie. No, es como, bueno, está en mi cuerpo, estoy haciendo una serie de cosas, estoy como haciendo una meta observación de mi cuerpo, que ya lo doy por hecho, es como si te pones a escuchar los latidos de tu corazón, diciendo, ostia, esto está aquí siempre, o si te pones a sentir tu respiración como única cosa. Entonces, esta especie de introspección, ¿no?, de como de observar algo que de hecho siempre está ahí, más que nada para el ser humano siempre está ahí el cuerpo, eso sí que siempre está ahí, mientras hay vida, pues con estos ejercicios, por ejemplo, luego los hacíamos con los ojos cerrados y entonces ellos luego comentaban, yo sentía miedo, esta serie sencilla, ¿no?, de ir al suelo, yo sentía miedo, yo a mí me daba risa, o sea, decían cosas sobre qué sentían. Era simplemente como a un nivel muy sencillo, como crearles una experiencia del cuerpo con el cuerpo, es decir, como muy alojada en ese lugar. Hicimos algunas cositas más, siempre trabajamos con el cuerpo, quiero decir, es que el cuerpo va contigo, pero hicimos algunas prácticas sencillas, muy concretas, de experiencia del propio cuerpo, ¿no?, que yo creo que ellos, sí, era como hasta cierto punto sorprendente para algunos, y esto era muy bonito. ¿Qué número era el tuyo? Diez. Once, doce, trece, catorce... No, trece, trece. Trece. ¿Qué canción canta suena de revés? Gracias. Era como una copla o algo así. Como la violetera, una canción folclórica, sí, pero no recuerdo exactamente. ¿Catorce? Y tuvimos una reunión en un momento dado, donde ya, Baquete, Pablo, Vito, tú y yo, para compartir un poco cómo íbamos, estabas en plena frustración en ese momento, sí, en esta frustración en que, cómo hacer que los niños, pero había algo como de no están callados, o sea, no me prestan, no prestan atención, pero tú lo planteabas también como una frustración, no tanto de, no solo hacia mí, sino que es que para mí es importante que entren en otro tipo de atención. O sea, entonces, yo sé que tú tienes como, porque te conozco, una mezcla que es guay, que a mí me encanta, que es entre una cosa disciplinaria, a veces un poco mandona y tal, con una apertura que, precisamente, es como en esa disciplina, con esa responsabilidad contigo misma, abres espacios de poner en incertidumbre tu propio ser, ¿no? Y ahí encontraron un montón de cosas. Entonces, como yo me quedé en esas, ¿cómo superaste, o sea, cómo llegaste a, yo te decía, prueba cosillas, igual, prueba que en vez de tantos momentos de prestar atención, ¿cómo conseguiste que finalmente entrasen en ese otro estado de darle atención a las cosas o de otra manera? Bueno, yo creo que para, para, para superar, o sea, para encontrar un objetivo, muchas veces hay que renunciar al objetivo. Lo primero que yo hice fue renunciar a ese objetivo como posicionamiento. Y luego lo que pasa es que, claro, el objetivo surge solo en los lugares orgánicos donde puede surgir. Yo recuerdo el tercer, en la tercera sesión, que fue súper bonita, que fue una sesión, además, que ni siquiera yo lo hubiera planteado desde mí, que fue más bien como, bueno, pues, Vito y Merche querían retomar una cosa que se había hecho, porque era una cosa así como, como fuerte, ¿no? Habíamos hecho un mural de imágenes recortadas de revistas y los niños se habían puesto adjetivos a esas imágenes que ellos mismos sabían. Entonces, pues, bueno, había una carga fuerte como sexista, despreciativa de la mujer en muchos casos, sobre todo había mucha negatividad. Ya lo sacaré incluso del lugar de cualquier cuestión de género. Había mucha negatividad, o sea, era prácticamente todo insulto, insultos a las imágenes. También sabemos que son dinámicas, simplemente es que ahí hubo unos cuantos que empezaron a decir, puta, imbécil, no sé qué, y ya parecía que es que esa era el rollo, ¿no? Como que a veces es que los grupos se crean dinámicas, si no sabes, a veces simplemente es tan sencillo como que se inicie, o sea, como que haya como la suerte de que aquello haga clac desde un lugar y ya todo se despliega desde ese lugar luminoso o denso o negativo. El caso es que ocurrió esto. Entonces, pues, bueno, retomamos ese retomamos ese mapa de fotografías con adjetivos y hicimos ahí como toda una reflexión como simplemente para jugar, para no ser moralista, para no decir, no hombre, esto no le puede decir puta a esta chica porque tenga un escote. O sea, como que yo desde luego yo no quería entrar ahí. Es que a mí es un lugar que yo no, o sea, es que no tengo nada claro que yo tenga que decir que tú tienes o no tienes, que, pero, o sea, yo tengo mi ideología, pero es que me parece tan manipulador el tema, si lo miras por aquí como si lo miras por allá. Pero, por otro lado, había una incomodidad con eso que había ocurrido. Entonces, bueno, pues, se me ocurrió como proponer como un juego muy sencillo simplemente de, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a jugar a que sobre sobre cada imagen que tenga un adjetivo negativo vamos a poner un adjetivo positivo, pero no por ser buenos, sino porque vamos a tomarnos el trabajo de mirar esa imagen hasta que encontremos algo que nos parezca guay. A lo mejor es el color de su chaqueta, me da lo mismo, pero entonces como para hacer un juego de reobservación de esas imágenes desde la obligación de ver otras cosas. Pero bueno, todo esto fue como el contexto en el que se desarrolló de pronto una gran escucha entre ellos, todos estaban súper interesados, no había ningún problema de atención porque estaban todos enganchados con lo que decían unos, otros, y se dio una situación prácticamente autogestionada de escucha y de interés, ¿no? Que luego el profe Pablo lo decía, decía, oye, flipado con algunos aquí como que estaban súper metidos o con las cosas que decían, o sea, que... Y luego eso ya como el colmo fue que luego hicimos otro trabajo, como había poco tiempo lo hicimos allí mismo, que tenía que ver como con las habilidades, como con que cada uno quería compartir con el grupo una habilidad, algo que sabía hacer. Entonces una niña cosi se llamaba, una niña muy especial porque es tartamuda, pero cuando canta no tartamudea, una cosa muy loca, o sea, que es flipante, tiene un poco la niña, o sea, es muy sensible, es como muy madura, en fin, tiene varias cosas muy llamativas. Y tiene esta cuestión, este hándicap, pero está muy bien reforzada, me imagino, desde su familia o desde la institución, con lo cual ella habla, cuando tiene que hablar habla y tartamudea, pero no está apartada. Y podía estarlo porque el grupo ahí era heavy, había como unos grupos así, o sea, como que era muy tendente como a las exclusiones, a las... como a que unos fuera, unos dentro, los guays, los marginadillos, o sea, que todo esto estaba en el grupo de forma bastante clara, aunque también luego cambiaba. Bueno, el caso es que esta niña, de repente, pues dijo que ella quería cantar, que ella como para compartir esta habilidad, lo llamamos el teatro de habilidades, pues se puso a cantar. Y cantó una canción a este volumen, a este volumen todos los niños se callaron y adecuaron como su oído a oír aquello. Y fue como un silencio y la niña aquella cantando, aquella canción preciosa a volumen cero y todos así. Y digo yo, este es el tipo de atención que yo he estado como tratando de conseguir, como aquí, como que os calléis. Y de repente como que, claro, chicas, que eso, o sea, si está en mi intención, de alguna manera es como confiar en que de alguna manera vamos a llegar a ello. Pero no se puede conseguir como un nivel de atención así simplemente. Ellos no entienden para qué ese nivel de atención. Ellos tienen que encontrar un lugar tan interesante para ellos, por cualquier cuestión que tú no sabes, que les haga hacer así. Entonces es como decir, es que es así, es que no, no, un objetivo a priori es algo muy extraño, es como no, no, no sabes siquiera si ese objetivo es interesante, ni dónde te va a llevar, ni, entonces, esto fue un poco, ¿no? Me acuerdo que la canción de Cosi fue como algo que yo se lo dije y digo, ay chicos, es que estoy muy contenta, porque se ha creado un silencio tan bonito como que llevo como, como tres sesiones como pidiendo silencio y se ha creado solo por vuestra propia necesidad, por vuestro propio placer. Así que eso fue. ¿Qué número era el tuyo? 15. Soy yo. Bueno, la pregunta tiene mucho que ver con mi desconocimiento general de las mecánicas, de aquí trabajo un artista y porque creo que habréis hablado de ello en un momento que salí del baño al volver, pero ese trabajo con los cuerpos, ese ser no ser cuerpo se hace en una sola clase, con varias clases, circunscrito a una asignatura, con un profesor, con varios, o sea, ¿cómo encaja? En concreto en este proyecto he trabajado con dos aulas, con las dos aulas de cuarto del colegio, entonces yo tenía como una sesión de dos horas, bueno, una hora a la 45, con un aula, se iba y luego venía el otro grupo. Entonces, no, yo diseñaba las sesiones, normalmente como que si había alguna práctica de este tipo, era como un momento de práctica en la mañana y a veces entienden, ¿no? Como que era como si fuese un pequeño, una pequeña práctica seguida de otras prácticas donde ya no había esa reflexión, como lugar de reflexión específica sobre el cuerpo, o sea, que ha sido como pequeños ejercicios dentro de la sesión. ¿He respondido a tu pregunta? Sí, más o menos, es claro, también es mi desconocimiento de cómo funciona la educación en los niveles en los que trabajáis, porque hay un único profesor que da todo el currículum, ¿no? Entonces, no sé muy bien si se plantea como que vuestras prácticas allí, vuestro trabajo, ¿contamina más de una asignatura o un saber de lo que se da en clase o...? Bueno, es un esfuerzo de organización que hacen también los tutores como para darle cabida a un proyecto así. En concreto, estos dos tutores lo que hicieron fue liberarse las mañanas completas de los miércoles de cada tres semanas, que era cuando yo iba, lo pudieron hacer porque el tutor de un grupo daba asignaturas al de otro y viceversa, entonces hicieron cuatro apaños, entonces yo tenía, como si dijéramos, toda esa mañana, la primera mitad de la mañana tenía cuarto A, la segunda mitad de la mañana tenía cuarto B, o sea, como que ahí ellos sí hacen sus 3G manejes para que eso sea posible, pero yo eso ni me enteré, o sea, no sé qué... Era un día especial, digamos, era un día especial que ocurría eso cuando iba yo. Nada más también veo que, un poco por el contexto general que cada colegio y los participantes pues lo adaptan a sus realidades, ¿no? A cómo... Vale, vale, vale. Gracias. ¿20? ¿Ahora tocó? No, 16. ¿16? ¿16? ¿17? ¿18? 18 soy yo, pero creo que ya lo ha respondido Amalia. Te quería preguntar en qué momento y por qué sentiste que el proyecto comenzaba a fluir y tú también te liberabas y yo creo que ya lo has explicado mucho. Bueno, yo también he recibido ya todas las preguntas que pensaba y no pensaba, así que voy a hacer otra. ¿Cómo te has posicionado tú en la relación con los profesores de estas clases y si consideras que ha ido cambiando a lo largo del proyecto? No ha habido mucha relación. No ha habido mucha relación. No ha habido como algo que se percibe, por ejemplo, cuando vosotros... O sea, cuando el colectivo El Banquete y Rafa... O sea, no. Digamos que los profes han sido, para mí, muy generosos dentro de que yo les sentía como muy también limitados. No desinteresados, pero sí como limitados. Ellos nunca han puesto ninguna objeción a nada de lo que he planteado. Se han implicado en el aula haciendo todo ese trabajo. De que ellos decidieran, de que ellos prepararan, porque hicimos una especie de mercadillo y había muchos puestecitos y en cada puestecito pues había un niño o dos o tres sentados en una mesa y venían los espectadores de uno en uno y cada niño les planteaba algo, a lo mejor que tenía relación con contenidos. Todo era como cosas que habíamos visto. Sobre la imagen, sobre la cultura, gustos, creencias, sobre la identidad como lenguaje, sobre la identidad como verbo, ¿no? Como lo que yo hago, o sea, hacer, como la identidad en relación a lo que tengo, a lo que poseo. Entonces, bueno, pues esto en el momento en que ellos sí que eran muy necesarios que hicieran este trabajo, para mí lo han hecho. O sea, como que yo estoy muy agradecida a los profes. Pero yo no he tenido tampoco, o sea, planteamos unas reuniones después, pero siempre era algo, la verdad, muy, muy fugaz. O sea, era como que tengo cinco minutos que no tenemos que, o sea, que ellos siempre se tenían que ir corriendo. Entonces, el poco intercambio que ha habido, pues para mí me ha, yo he sentido que había muy buena voluntad por su parte, pero como muy poco espacio de que realmente pasaran cosas. Bueno, me planteo cuánto de eso también tiene que ver con mi postura o con mi manera de tener como el proyecto, o sea, como que no es que yo diría que ha sido a causa de ellos ni no, pero es verdad que no ha habido mucho intercambio. No ha habido mucho intercambio. Entonces, bueno, yo les he ido descubriendo a ellos, eso sí. Es que también, claro, en un proyecto al final todo es muy egocéntrico en el buen sentido de la palabra. Al final es tu experiencia, la tuya como artista, ¿no? Descubrir a los niños, descubrirlos uno a uno, los descubres uno a uno en el momento en que tú empiezas a ser significativa para ellos de forma individual. Porque ellos, a ver, cuando tú les ves, ellos te ven. Antes no. O sea, igual que para mí ellos eran como la masa, pues yo para ellos era una que estaba ahí. Entonces, como que desde el momento en que dejan de ser la masa y ya dices, fíjate, este, este es súper no sé qué y esta. O sea, como que los descubres, pues ellos te descubren a ti también. Entonces, en ese sentido, pues yo he descubierto a los profes también a lo largo de las cinco sesiones, seis sesiones con la presentación. Y me ha gustado mucho descubrir, o sea, porque yo tenía a lo mejor, pues sin darme cuenta tenía un cierto prejuicio en relación a alguno de ellos. Y sí, es que he pensado mucho acerca del papel de los maestros. Y me ha flipado mucho. Porque, bueno, yo más o menos conozco la realidad del cole como madre. Tengo una hija de 14, otro de 8. O sea, que hace mucho que yo me relaciono con el mundo cole público a ese nivel que no es como artista ni como profesional, pero que estás ahí, ¿no? Entonces, también he trabajado con el proyecto LOBA, no sé si conocéis, pero el proyecto LOBA es una cosa que se hace en España. Entonces, he dado varios talleres a grupos de profes que vienen como un poco a adquirir herramientas. Desde que empecé un poco con todo esto y desde luego la experiencia en este proyecto, yo es como mi más sincera admiración por los profes, porque realmente para ellos es muy complejo, es complicarse mucho la vida, entrar en una propuesta así, a todos los niveles. Se tienen que chocar con, bueno, todo lo que ya se ha hablado aquí, se tienen que chocar con muchos impedimentos, que a veces son los padres, que a veces son sus propios compañeros, que a veces es la institución. Y luego a veces muchos hacen como cosas con intención de conocer y ver cosas que se están haciendo totalmente fuera de su tiempo de trabajo, acaban, cierran en el cole en junio cuando acaba y se van a hacer jornadas de no sé qué. Es decir, como que es una verdadera pasión y es guay. Y lo he visto también en Olga, sobre todo en Olga, también en Pablo, como esa pasión que me ha dado mucha alegría también como madre de decir, joder, la gente que trabaja en educación puede haber por ahí algún callo, o alguien que esté ahí como pensando que tiene la norma de cómo de pensar las cosas y que quiere que los niños y las niñas sean como él quiera. Pero en general es gente apasionada, entregada, que no escatima, curro, que se complica la vida por su propia pasión por lo que hacen y por sentir esa responsabilidad de que esos niños pasan por esa situación de estar con ellos un curso y que uno puede hacer mucho bien y mucho mal. Es que es así, es un poco el tipo de responsabilidad que tenemos las madres y los padres. Que tú sabes que puedes hacer mucho bien y mucho mal. Y es que eso es un peso muy grande, ¿no? Es decir, es que yo puedo como incidir. Y además lo sabemos todos porque tenemos una memoria de haber sido niños y de haber tenido profes que nos han marcado para bien o alguno que nos jodió vivos, vivas, ¿no? Como que... Entonces es una cosa que yo todo el rato estaba como aquí en esta reunión oyendo lo que decía y lo que decíamos todos tal y digo, joder, lo de los profes es que es muy heavy porque a los artistas está claro, nosotros nos movemos siempre en el lugar de... Para nosotros es guay siempre, como que exploramos y el error tampoco no es mayor problema y el miedo tampoco es mayor problema porque es como el campo en el que exploramos. Para nosotros es un privilegio que una institución como el K2M nos invite a participar en algo así. O sea, es que tenemos todo que ganar realmente. Pero que un profe o una profe se dé cuenta de eso mismo, siendo como es que les complica a tope la vida y que se ven como a un tonde, a mí me parece maravilloso. Lo que estaba pensando también a lo largo de toda esta sesión es que precisamente parece que la luz aparece cuando se abandona el control, ¿no? Y vamos, que yo como profe tengo experiencia cero. O sea, he estado de prácticas y he flipado colores porque realmente decía, pero es que es imposible controlar a esta peña. Es que yo no puedo. O sea, lo único que puedo hacer es dejar que ellos sean como son, ¿no? Y yo, pues, integrarme en eso. Pero como me dedique a mandarlos callar, es que vamos, voy de cráneo. Y entonces me doy cuenta de eso. O sea, no tanto como en una situación ideal como de, ¡ay, les voy a dejar que estén como son y van a aprender tal! Sino de verdad dejar que el caos entre. O sea, de verdad pensar si realmente esa es una posibilidad y es una posibilidad positiva. O sea, y a lo mejor lanzó ahí la pregunta a los profes si realmente dejar que el caos, o sea, entre comillas, ¿no? Yo digo, porque es que yo veo que el control, o sea, el control a lo mejor como yo lo tengo asimilado, es que a día de hoy yo veo que es inútil por completo, macho. O sea, que es un método que... Bueno, yo pienso que es una herramienta, que todo es una herramienta. Se trata... Yo no hablaría tanto del par este control, caos, o control... Sino más bien de lo que es concebir y percibir. Concebir es algo que ocurre en tu cabeza. Percibir es percibir. Y a veces la solución está ahí, en darte cuenta de que hay un tiempo para concebir y hay un tiempo para percibir. Tú no puedes concebir cuando lo que tienes que estar haciendo es percibir. O sea, te lo cargas todo. Y eso a veces pasa por el control de una situación y a veces pasa por el permitir que se crea una situación muy descontrolada. O sea, que... No pasa nada por tirar de la forma de relación que tienen los ciertos chavales, porque siempre hay individuos en un grupo que son algo más indisciplinados que otros, tienen menos presente la presencia del otro. Y no pasa nada por tirar un poco de la relación que ya está creada con el profesor, que es un poco el que llama al orden, si al final el resultado va a ser muy enriquecedor para un grupo. Entonces son momentos puntuales. Y yo creo que detenerse demasiado, demasiado en ellos, al final no queda en la memoria, porque las sensaciones finales son las que enriquecen a todo el grupo, todos son partibles al final. Es un poco mi idea que se hace tiempo. ¿Queda alguna pregunta más? Que iría a intervenir un poco al hilo. O sea, para intentar dar de que me he tomado. No sé. También me genera muchas dudas, pero... Creo que los modos también son muy importantes. O sea, no solamente que vamos a conseguir, al generar estos espacios de escucha, una de las cosas que pensaba un montón al inicio de tu taller, que era en ese momento que tú estabas con esa búsqueda, ¿no? De ese silencio yóvico, ¿no? Nos hablabas... Me acordaba un montón de, bueno, un primo pequeño que hace un tiempo ya se mudó con la familia a un país de habla inglesa. Empezó preescolar ahí y cuando yo hablaba con él de qué era lo que estaba aprendiendo, qué palabras aprendían en inglés, me las traducía, listen, para él. Era, deja lo que estás haciendo, siéntate, cállate y escucha a la profesora, ¿no? Entonces, en este sentido de cómo están cargados y cómo están connotados, en este caso era la palabra licef, pero al final era la idea de silencio, ¿no? Estamos en una escuela, después estábamos en un caso en el gimnasio, el silencio en la escuela tiene una connotación muy fuerte, ¿no? Y es verdad que a lo mejor aquí estamos también en un ámbito en el que hay profes que se lo están currando, pero si pensamos a lo mejor en la escuela en general también hay una estructura de silencio que te pone en una situación pasiva para la transmisión de contenidos desde una voz de autoridad. Entonces, para mí, ese silencio que tienen los peces ya interiorizado friccionaba súper fuerte con ese silencio que tú estabas buscando, que hablas de concebir, de recogerme, de mirarme a mí misma, ¿no? De sentir, de respirar, sentir cómo entra el aire, ¿no? Por mi nariz. Y creo que justamente cuando el taller se pudo liberar de esto, por eso era mi pregunta, ¿no? Todo empezó a fluir. Y los chavales se apropiaron también de ese espacio. Yo hubo momentos al inicio, que lo hemos hablado ya un montón de veces, que te decía, es que estás mandando silencio, pero estamos teniendo una conversación súper interesante. Yo, la propuesta que me hizo Amalia era que participara como una más, que quizás las dos primeras sesiones yo me metí más en el rol, luego tuve que salir un poco más, pero bueno, las dos primeras yo intentaba meterle como adulta, ¿no? Pero... Y recuerdo que teníamos conversaciones súper interesantes que tenían que ver con lo que tú nos habías lanzado. Incluso, y te lo digo, al dentro del cariño, había momentos que... No, y pues estamos metidos hablando de es que no me gusta cómo me estás etiquetando, es que no quiero que digas esto de mí. Entonces, yo creo que aquí ese equilibrio, ¿no? Entre... Quizás control es una palabra que abarca muchas, no solamente el silencio, sino también hasta dónde quiero llegar. Yo creo que tú también, en el momento que te liberaste de... Pues chicos, nos ha dado tiempo de hacer dos de las actividades. Ahora, ¿qué hacemos? de todas las que tenía yo preparadas para la siguiente que vamos a hacer, nos quedan solo 5 minutos en ese momento que también las sesiones se liberaron de ese programa me liberé del ideal es que claro porque además en parte esto fue el liberarse del ideal el ideal estaba jodiendolo todo el ideal era como lo que yo para empezar lo que yo concebía lo que yo concebía en mi casa, lo que yo concebía chocaba con lo que ocurría entonces al liberarme de ese ideal de repente dije, uy que cómodo que fácil, porque es que la primera que estaba jodida era yo tratando de tirar de ese ideal y luego también me di cuenta de algo que es decir claro, es que estos niños en concreto no digo que sea porque sea una franja de edad, ni no, yo no tengo tanto conocimiento de la infancia del mundo, ni de lo que ocurre ni de la infancia en el contexto del aula pero esos niños en concreto tenían mucha más necesidad de expresarse ellos que de recibir ningún tipo de instrucciones aunque las instrucciones les llevaban a espacios interesantes o sea, lo que ellos necesitaban como para sentirse para sentir un sentido era tener ese espacio de expresión y de comunicación entre ellos es que ese era el espacio que había que generar entonces ya, claro eso se iba totalmente de lo que yo pudiera tener en la cabeza que íbamos a hacer ese día pero es que en un punto me relajé dije, bueno tenía como yo ya sabía traía cuatro o cinco cosas sabía que posiblemente diciéramos dos o una y media pero no importaba era muy bonito ver como esos espacios que ya eran espacios reales que ocurrían y donde ellos estaban activos conectados escuchando siempre había cosillas claro porque no cosillas quiero decir como pues bueno no todas las niñas ni los niños son iguales efectivamente como tú has dicho hay niños como que les cuesta más percibir al otro y están más porque yo porque yo porque yo y si las dejas es que eso hacen un monólogo pero en general sí que era era muy claro decir es que esto es lo que ellos quieren entonces claro al final es identificar lo que ellos quieren en cuanto a lo que ellos necesitan no tanto a lo que ellos dicen yo es que quiero un helado sino lo que ellos necesitan ver donde en el espacio en el que para ellos todo cobra sentido es muy importante por eso como que a veces tener un proyecto más desestructurado es interesante claro yo es que traía un proyecto muy estructurado hecho ya el año anterior exitosamente hecho el año anterior con lo cual estaba como o sea yo tenía una idea muy concreta de cosas que yo proponía incluso de cosas que ocurrían a raíz de cosas que entonces eso pero eso yo ya como artista lo sé es que caí en una trampa absurda porque yo ya eso lo sé es como que es imposible no puedes nunca partir de ahí no puedes partir como de tratar de evocar algo que ha ocurrido o sea ahí te estás estrellando entonces este proyecto a partir de la segunda sesión donde yo ya conseguí liberarme de todo eso y ver lo que no veía ha sido una cosa muy diferente de lo que hice el año anterior en el Jorge Guillén muy diferente porque porque me ha dado o sea porque es un cole de aquí de Móstoles también y en ese sentido digo y mucho más rico para mí también como entender que es esta propuesta que en sí la propuesta a mí me encanta como el que el tema el metatema este de la identidad porque claro es que da da mucho juego y es interesante para todos para para cualquier edad para adultas adultos niños quiero decir como que todo el mundo tiene algo que decir a este tipo como de lugares sobre los que hemos estado pensando no es no es un tema infantil ni deja de ser un tema infantil es un tema humano entonces es es bonito como que y bueno explorarlo desde sitios diferentes ya pues no sé yo espero que este esta cuestión en concreto no me vuelva a ocurrir porque entendéis lo que quiero decir que esta cuestión en concreto otras me pasarán pero esta ya es decir no ahora no puede ser o sea nada puede ser la repetición del ideal de nada eso no no funciona así realmente y cuando te metes ahí que inconscientemente es un poco un poco difícil que no lo hagas te te estrellas a eso es que lo pasas mal te tensas te peleas con todo buscas enemigos donde no los hay o sea es un coñazo y ya cuando te liberas dices evidentemente esto es que mola mucho más ¿no? como que es mucho más fácil yo quería decir una cosa más como como algo que que plantearía yo un espacio que ha habido que ha sido casi casi casual casi fortuito porque fue fue como desde una propuesta que se me ocurrió así sin pensarla mucho fue la sesión de grabación de audio porque me apetecía involucrar a Nilo también bueno Nilo es otro artista que trabaja mucho con el museo y que trabaja es un artista sonoro entonces pues nada se me ocurrió hacer como unas sesiones de grabación individual a los niños de uno en uno haciéndoles como una especie de pequeñas entrevistas que abarcaban varios temas de los que habíamos trabajado en el entonces esto lo hicimos como una sesión extra que nos fuimos un día Nilo y yo al colegio y entonces pues nos dieron un aula y los niños iban viniendo los niños y las niñas iban viniendo de uno en uno y les molaba mucho el dispositivo como de bueno me van a grabar y tal y yo le hacía unas preguntitas sobre su nombre porque cómo te llamas y sabes lo que significa tu nombre y qué cosas qué cosas te gustan qué cosas no te gustan qué cosas sabes hacer qué cosas te gustaría hacer aunque sepas que son imposibles bueno una especie de pequeña encuesta en relación a muchas de las cosas que habíamos estado trabajando a lo largo de las cinco sesiones entonces lo que he descubierto yo en esta luego esa grabación que Nilo editó claro esto se grabó individualmente o sea los niños en ese espacio íntimo conmigo y con Nilo que era una figura neutra que grababas y tal les dio a ellos como un lugar muy diferente de conexión consigo mismo y de intimidad conmigo también como de cuando el último día que yo mi idea era como poner esa grabación editada que se editó pues bueno al final era larga eran como 18 minutos o así de grabación resultó un desastre absoluto los niños empezaron a hablar encima de la grabación claro hasta que nos dimos cuenta ¿no? como que yo lo comentaba con vosotras pero es que para ellos es muy fuerte es que están sintiendo como casi que quieren hablar encima para que no se oigan claro es como que estoy haciendo que un espacio privado más que privado íntimo que no es lo mismo íntimo que privado se transforme así pumba ellos sabían que iba a hacer una grabación no es que no lo sabían pero no sabían que suponía una cosa es que lo sepan otra cosa es que de repente se vean en la experiencia de estar ahí como escuchándose a sí mismos diciendo yo lo que no lo que no me cree hablando de había uno Carlos que dijo una genialidad yo lo que no me creo es que haya tantos huesos en el cuerpo hombre hay bastantes huesos pero ¿cómo va a haber tantos? como diciendo hablando de lo que creen de las creencias de lo que creen y de lo que no creen uno decían yo creo en Dios yo no creo que haya tantos huesos en el cuerpo no se han engañado unas cosas tan maravillosas pero claro entonces eso me llevó a pensar luego en casa lo pensé digo claro es como es una pequeña traición convertir un espacio íntimo en un espacio público es como que y más en una en el contexto de un aula que haya tantos roles establecidos y que de repente es como que que dije claro esto no debiera haber sido así pero por otro lado pensé pero qué bonito y qué fuerte ha sido este espacio íntimo con cada uno de ellos o sea si yo añadiera algo a este proyecto sería este tipo de añadir este tipo de sesión individual porque ellos se ven liberados de la presión del grupo también depende de cómo sea el grupo pero en este grupo había mucha presión a ese nivel estaban los malotes estaban las tititit o sea había como algo muy fuerte ya ahí donde tú notabas que solo unos pocos niños eran muy libres pero por su por una cuestión de personalidad o de más madurez como que me acuerdo yo del Mauro este que decía lo que se le paraba en la pata pero porque él era así le estaba por encima de eso pero la mayoría es como que primero es como que primero el primer límite es la propia escuela y el y el y el hecho de estar ahí a una pregunta tú tienes que responder un niño responde pensando es esta la respuesta correcta es como lo de lo de meterse debajo de la tela y decir no entender que no está jugando a las adivinanzas no entender que no hay una respuesta correcta que no se trata de eso que tú no que no hay posibilidad de que te equivoques que te estoy te estoy haciendo una pregunta como una invitación a que tú expreses lo que quieras esto en el no es que los niños no tengan esa capacidad claro que la tienes lo que pasa es que los tienes que sacar del colegio los tienes que sacar de la presencia del adulto padre madre profe que les hace como situarse en ese paradigma de correcto incorrecto entonces porque luego entre ellos o sea los niños son súper súper creativos de per se ahora como tú te pongas en el lugar de profe se bloquean completamente porque piensan bueno tú que quieres que yo haga porque yo lo que quiero hacer es lo que tú quieres que yo haga para que tú me digas eso eso está bien pues cuesta mucho cuando empiezas a trabajar en el terreno de la creatividad se bloquean completamente se imitan unos a otros sistemáticamente una dice es que mi abuelo me gusta mucho porque mi abuelo me lo regaló antes de morir y de pronto te dicen siete detrás lo mismo a mí esto también porque mi abuelo me lo regaló antes de morir ven que lo del abuelo antes de morir ha molado y ya te lo dicen todos tú dices porque lo que quieren es darte la respuesta que ellos entienden que es la correcta que es la que el profesor le complace entonces todas estas cosas entonces eso en la intimidad en esa intimidad que yo experimenté desaparece es muy bonito como que realmente te dicen lo que ellos salen del grupo salen de la relación normal del aula entonces te dicen unos surrealismos maravillosos o simplemente unas cosas muy sinceras o luego hay algunos que se bloquean mucho claro y que no saben qué decir porque no saben qué decir y eso también está muy bien entonces bueno eso que yo añadiría añadiría eso como al proyecto el espacio de intimidad de como de uno en uno no como si hay algo como de ser bueno en la relación más cuesta aguantar porque el primer día que dijimos enseñarle a nada las palabras que creéis que son más importantes más como ya veis qué salía de ahí entonces era la paz en el mundo cuidar el medio ambiente el compañerismo la amistad el amor tal es como todas las palabras las grandes palabras que te aplastan realmente realmente cualquier y de repente hubo dos uno era chaqueta dijo una y otra era ángel que era su nombre y es que les pedimos que las escribieran y chaqueta era la única palabra que una niña rusa que acaba de llegar sabía acaba de aprender y ángel era lo único que sabía escribir su nombre entonces ahí había algo interesante como de o sea cuando tens un límite en el que o un cuando ya no puede ser lo que te ha dicho la profesora que es y sí a mí la intimidad también o sea el uno el cara a cara también me faltaba un límite